Shanks ha sido la mayor inspiración de Luffy cuando era niño, para que el protagonista saliese a los mares a convertirse en el rey de los piratas, pero con cada revelación los objetivos del pelirrojo parecen cada vez más turbios. Así que el día de hoy hablaremos de cuál podría ser el plan del Yonko y qué es lo que quiere lograr al incentivar a Luffy o tal vez a Joy Boy a la cima del mundo de la piratería. Pero antes, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. La Gomu Gomu no Mi parece estar comenzando a revelar sus verdaderos poderes en el capítulo 1043 de One Piece. Esto comienza a abrir la pregunta una vez más sobre qué es lo que Shanks va a hacer en la obra y qué es lo que este Yonko quiere lograr. Al inicio de la serie, Oda hizo que pensemos que Luffy comiendo la Gomu Gomu no Mi no había sido nada más que un accidente. Shanks estaba celebrando junto al resto de su tripulación y durante un descuido, Luffy vio esta fruta y decidió comerla obteniendo los poderes de la fruta del diablo y convirtiéndose en ese momento en un hombre de goma. Poco después, Luffy parece haber dicho algo que el mismo Roger decía, convenciendo a Shanks de que podía ser el hombre que su antiguo capitán estaba esperando y decidió dejarle su sombrero incentivándolo a seguir sus sueños y convertirse en un pirata. Sin embargo, algo raro parece estar sucediendo, ya que, pocas páginas antes, Shanks no quería incentivar o llevar a Luffy a seguir el camino de la piratería. ¿Será que algo cambió además de las palabras que Luffy dijo? ¿Será que en realidad que Luffy se comiera la Gomu Gomu también ayudó a Shanks a creer en el futuro del niño? Es raro pensar que Shanks estaba en el East Blue sin ningún tipo de objetivo. El primer capítulo de la serie nos lo presentan diciendo que llevaba un año en la villa de Luffy y que ya estaba por irse. Sabiendo que Shanks fue quien robó la fruta Gomu Gomu al gobierno mundial, hace que esto se vea todavía más sospechoso. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que Shanks, sin saber qué es lo que estaba haciendo, atacase un convoy del gobierno liderado por la agencia más secreta del mundo y que esa fruta pareciera estar relacionada con el mismísimo Joy Boy, el hombre que su antiguo capitán, Goldie Roger, el rey de los piratas, había dicho que hubiese deseado conocer y vivir en la misma era que él? Piénsalo, no parece algo muy probable, ¿verdad? No, yo creo que comenzando a unir los cabos de la información que estamos juntando poco a poco, tiene mucho más sentido pensar que todo esto era parte del plan de Roger desde un inicio. Sabemos que al llegar a la última isla, fue Roger quien dijo que su propio hijo sería quien se convertiría en el próximo rey de los piratas. Es posible que tal vez Roger se haya enterado de la fruta Gomu Gomu en Laugh Tale y en esta última conversación que tuvo con Shanks, le diese las indicaciones sobre cómo conseguir el objetivo final y el lugar en el que era más probable que Garp ocultara a su hijo, en la isla en la que Garp se había criado. Veamos atentamente todos los eventos. En primer lugar, Shanks robó la Gomu Gomu Nomi y viajó hacia la isla en la que en ese momento Ace estaba oculto y por accidente fue Luffy quien comió la fruta del diablo de las leyendas, tal vez fue en ese momento que Shanks comprendió que si el destino así lo había elegido, tal vez era porque Luffy era quien en realidad tenía que seguir los pasos que Roger había marcado para finalmente llegar a Laugh Tale. Es por eso que le terminaría dando su sombrero de paja para motivarlo a convertirse en el mejor. Después de zarpar y antes de entrar en la Grand Line, Luffy logró encontrarse con Crocus, otro de los antiguos nakamas del rey de los piratas en los cabos gemelos. Crocus en ese mismo momento no solo les otorgó un log post para que pudieran seguir su aventura, sino que además les contó exactamente cómo es que tendrían que seguirla para llegar a la última isla. Al abandonar el faro en el capítulo 1005, Crocus los ve partir hablando con su antiguo capitán y diciendo que tal vez estos eran los piratas que habían estado esperando. Y finalmente en la otra mitad del mundo sería Rayleigh quien no solo ayudaría a los Mugiwaras a sobrevivir del ataque del gobierno mundial, sino que también quien entrenaría a Luffy y lo ayudaría a convertirse en un mejor pirata para sobrevivir en el nuevo mundo. Al inicio de su viaje, Luffy recibió el sombrero de paja. Tal vez esta podría haber sido una especie de señal para que los antiguos nakamas de Roger supieran quién era su sucesor. Recordemos que incluso aunque hubiese sido Ace, ninguno de los piratas de Roger podría haberlo reconocido, ya que nunca lo habían visto desde su nacimiento. La importancia de la Gomu Gomu no Mi parece cobrar aún más poder cuando durante el combate entre Jinbei y Hushu, el antiguo miembro del CP9 revela que estaban escoltando la fruta. Y es en esta misma conversación que se menciona por primera vez al dios del sol Nika. Como si Oda, de alguna manera nos estuviera diciendo que estas dos cosas tienen algún tipo de conexión. Cuantas más cosas comienzan a apilarse, cada vez más parece ser menos un accidente que Shanks haya robado esta fruta y más un acto premeditado. Tal vez es porque como antes mencionaba, esto ha sido desde un inicio el plan no solo de Shanks sino del mismo Roger. Durante el arco de Wano, otro personaje que ha estado fuertemente vinculado a Joy Boy, ha sido el villano del arco y uno de los cuatro emperadores de los mares, Kaido. Durante los flashbacks de los capítulos 1035 y 1036, King parecía creer que Kaido sería quien se convertiría en Joy Boy. Y Kaido estaba convencido de que era el único que podía cambiar el mundo. Kaido parecía verdaderamente convencido de que él sería el heredero que el mundo estaba esperando. Y a la vez, hay algo más que llama la atención de este personaje. Durante la primera aparición de Kaido, el narrador menciona que lo condenaron a muerte 40 veces y que nadie, ni siquiera él mismo, había sido capaz de matarla. Por lo que hoy en día, su pasatiempo era buscar un lugar para morir. Tal vez sea porque sabía que para que Joy Boy despierte, su verdadero sucesor debía morir antes y él creía ser ese sucesor. Si regresamos al capítulo 1013, Kaido logra derrotar a Luffy una vez más y poco después, Kaido dice que Luffy es otro que ha fracasado en convertirse en Joy Boy. Después de este momento, Kaido declaró a toda la isla que Luffy había sido derrotado, por lo que definitivamente creía que Luffy ya no volvería a levantarse después de ese momento. Creo que tal vez ese es el motivo por el cual pensó que Luffy había fallado en convertirse en Joy Boy, ya que había sido derrotado pero no había muerto, que era un paso necesario para que Joy Boy pudiese despertar una vez más. Sin embargo, hay algo que pensar en todo esto. Si efectivamente, todo era un plan de Shanks y realmente una condición para que Joy Boy pueda renacer era que el usuario de la fruta legendaria muriese, entonces esto quiere decir que todo este tiempo Shanks tenía planeada la eventual muerte de Luffy. Así es, es posible que el encontrarse con el Gorosei para advertirle sobre cierto pirata haya sido para hacer que el CP Zero se ponga en movimiento y termine asesinando a Luffy para que el camino quedase listo y Joy Boy pudiese volver a la vida una vez más. Ahora, si efectivamente Joy Boy ha tomado posesión del cuerpo de Luffy, esto quiere decir que Luffy tendrá un obstáculo más para convertirse en el hombre más libre de todos los mares. Luffy no puede ser el más libre si es que hay una persona más que está tomando posesión de su propio cuerpo. Pero recuerden una cosa, el trabajo de un autor, siempre, es el de poner la mayor cantidad de obstáculos en el camino del objetivo del protagonista. Por lo que hacer que Joy Boy posea el cuerpo de Luffy solo sería un obstáculo más para que Luffy supere y termine convirtiéndose eventualmente en el hombre más libre de todos. Estamos en un momento en que todo lo que conocemos de One Piece podría cambiar en un solo capítulo y ahora mismo la vida de nuestro protagonista corre peligro de terminar. Pero a lo largo de los años Oda me ha demostrado que sin importar qué tan mal se vean las cosas, siempre se puede contar con que Ichiro Oda encontrará una solución satisfactoria para resolver esos problemas de la mejor manera. Y personalmente estoy disfrutando enormemente del arco de Wano y cada una de sus revelaciones y misterios, ya que sin ningún lugar a dudas, cada vez más, este arco parece el inicio del final de One Piece.